hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso pero voy a hacer un breve paréntesis para explicarles rápidamente que este caso ya yo se los había contado en el canal hace aproximadamente tres años atrás y está como creo que fue el primero o el tercer vídeo que yo subí al canal y honestamente no me gustó como quedó no me gustó realmente y quiero volver a traerles la historia porque fue un caso que ocurrió en mi país y siento que no no lo conté como debía así que hoy les voy a traer un mejor formato de ello porque anteriormente no tenía un buen audio no se veían bien así que pues siento que es lo que va a ser el tema de hoy es sobre el caso mónica speer una ex miss venezolana que trágicamente tuvo un final fatal fue una persona muy querida en venezuela una persona muy recordada que año tras año la gente sigue aún pensando en ella así que sin más nada que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles mónica speer nació en maracaibo estado zulia venezuela el primero de octubre de 1984 hija de rafael y ena speer creció en una familia numerosa rodeada de cuatro hermanos al crecer mónica decidió estudiar arte dramático en la universidad de florida central e eeuu siempre se había apasionado por la actuación y su mayor sueño era convertirse en una actriz para poder llegar a donde quería pensó que participar en un concurso de belleza podría ser un trampolín para poder lograrlo es por esto que entró al miss venezuela y en dicho concurso logró ser ganadora y fue así como fue coronada como miss venezuela 2004 el siguiente año representó a su país en el miss universo 2005 y logró quedar entre las cinco finalistas mónica speer estaba logrando lo que tanto había anhelado estaba cada vez más cerca de cumplir su sueño como actriz y fue así como en el año 2006 obtuvo el papel en la telenovela el desprecio este se transmitía en radio caracas televisión luego un año más tarde consiguió su primer protagónico en la telenovela mi prima siela en cuanto a su vida amorosa se casó con el empresario irlandés thomas henry berry en ese tiempo mónica decidió apartarse durante un año de la televisión y para octubre de 2008 se convirtió en madre con el nacimiento de su hija maya berry speer un año más tarde regresó a las pantallas protagonizando calle luna calle sol y en el 2010 consiguió una participación especial en la telenovela de rctv que el cielo me explique y meses después regresó a benedicción para ser la protagonista junto a ricardo álamo en la telenovela la mujer perfecta en este personaje le dio vida a una chica con síndrome de asperger a raíz de este personaje que interpretó se hizo miembro de la asociación civil para el desarrollo de la educación complementaria y la fundación asperger venezuela luego de ello en el 2011 firmó un contrato de exclusividad con la cadena estadounidense telemundo para poder realizar flor salvaje en el año 2012 se supo que ella se estaba separando de su esposo pero que afortunadamente habían quedado en buenos acuerdos eran muy buenos amigos ya para el año 2013 mónica speer era conocida a nivel internacional y tenía una gran trayectoria mónica hablaba español inglés y francés con total fluidez no sólo por la gran trayectoria que ya tenía ella en televisión era querida sino también por su forma de ser era una mujer que transmitía muchísima paz amor tranquilidad y muchas personas le agarraron demasiado cariño demasiado amor no sólo los compañeros de trabajo sino las personas que seguían su trabajo las personas que les apasionaba verla ella en televisión ella decía que no podía dejar su país que además tomás su esposo él amaba tanto a venezuela siendo extranjero entonces ellos como que tenían un complemento pero realmente mónica tenía una gran conexión con su país amaba demasiado los paisajes y ella siempre anhelaba con ir a visitarlo y no sólo eso sino también para que su hija pudiera conocer dónde había nacido ella. Y fue así como a finales del año 2013 Mónica decide viajar nuevamente a Venezuela a pasar unas vacaciones con su hija y también con su exesposo, que para ese momento se especulaba que ella estaba reconciliándose con su marido y que probablemente ya habían vuelto o estaban en ello. A Mónica se le podía ver compartiendo en sus redes sociales algunas fotos y vídeos de lo que estaba haciendo su viaje. Habían visitado hasta el momento Canaima, Mérida y Los Llanos. Ya para el 6 de enero de 2014, siendo la noche del Día de Reyes, la familia Berrio Speer regresaba de uno de sus viajes por el interior del país. Era aproximadamente las 10 de la noche y transitaban por la autopista Valencia-Puerto Cabello, cuando el vehículo en el que iba se accidentó por unos obstáculos que se encontraban en la vía. La zona en sí donde quedaron accidentados se conoce como el cambur. La mayoría de la gente que ha transitado por ese lugar teme pasar a altas horas de la noche, ya que frecuentemente los delincuentes colocan piedras o clavos en la autopista para así obligar a los conductores a detenerse y posteriormente robarlos a mano armada. Al momento en el que se quedaron accidentados, llamaron de inmediato al teléfono de emergencias, pero les informaron que no tenían vehículo disponible para poder socorrerlos. Para ese momento la pareja ya se encontraba bien angustiada porque estaban solos en medio de la nada y decidieron bajarse del vehículo para ver si pasaba algún otro auto y así pedir ayuda. En ese momento Mónica alza su mano cuando de repente pasa una grúa. Estas personas se detienen y ellos se encuentran un poco nerviosos y les explican a ellos que la zona es muy peligrosa por lo que tienen que moverse rápidamente de allí. Mónica y su esposo les pidieron a estos dos grueros que les ayudaran a cambiar la llanta que se había dañado, pero los grueros insistieron en que eso iba a tardar mucho tiempo, que lo mejor era que ellos montaran el vehículo en la grúa y pudieran llegarse a una zona mucho más segura donde estuviera la Guardia Nacional. Y fue así como lograron subir el auto a la grúa, pero justo cuando ya estaban por arrancar, unos sujetos salieron de una zona boscosa aledaña y gritaron, quietos, esto es un asalto. En la oscuridad de la noche robaron y asesinaron a Mónica y a Thomas Berry e hirieron en una pierna a la pequeña niña, quien en ese momento contaba con cinco años. La pequeña Maya se encontraba dormida en el asiento trasero del auto. Según la versión oficial de los policías, los sujetos robaron todas las pertenencias tanto de Mónica y su familia, como la de los grueros. Luego, uno de los grueros salió corriendo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esto ocasionó que los delincuentes dispararan en varias ocasiones hacia el auto de la familia que ya estaba adentro y también a la grúa. Más tarde también se pudo conocer la versión de uno de los implicados y éste según contó lo que realmente había pasado esa noche. Aquel joven se llamaba Gerardo José Contreras, alias El Gato, y él fue el autor material de los asesinatos. Expresó que esa noche él y sus otros compañeros se dispusieron a colocar piedras y clavos en medio de la vía para obligar a los conductores a detenerse y así robarlos. El vehículo en el que iba Mónica y su familia sufrió un incidente con una llanta y pese a no haberse detenido en el momento tuvieron que hacerlo unos kilómetros más adelante. Luego, cuando ya estaban en la grúa, El Gato y otros cinco sujetos más dieron la voz de asalto. Según Contreras, la familia se quedó quieta y no pusieron resistencia. Pudieron robar todas las cosas de valor sin ningún problema. Sin embargo, en un momento uno de los grueros salió corriendo para evitar ser robado, pero minutos más tarde éste regresó disparándoles a los delincuentes. Esto provocó una ráfaga de disparos de un lado a otro, ocasionando así la muerte de Mónica y de Tomás. Y el otro hombre que estaba en la grúa salió ileso, ya que pudo lanzarse al suelo y esconderse de las balas. Y después del suceso, los delincuentes huyeron con todas las cosas que habían robado. Maya, la hija de la pareja, se despertó en medio de esa confusión y con un dolor en su pierna, pues había recibido un disparo. La niña lo único que hacía era llorar y veía a sus padres tendidos frente a ella, pero la pequeña no se había dado cuenta de que ellos estaban muertos y en ese momento lo único que pensó era que ellos estaban dormidos. De inmediato las autoridades llegaron, ambulancias y la niña fue llevada al hospital inmediatamente. También se cree que en medio de toda la situación, Mónica en todo momento trató de proteger a su hija y que por esa razón la niña también quedó con vida, no sufrió daño mayor. Aunque la niña estaba muy pequeña, ella pudo dar varias indicaciones en el hospital y explicar quién eran sus padres, algunos familiares y así fue como pudieron localizarlos y dar la trágica noticia. Al día siguiente se supo la noticia y esto impactó a todo el país y sobre todo al mundo del espectáculo. Mónica era sumamente querida en su país. Se le recordaba no sólo por su belleza y talento, sino por lo que ella transmitía, paz, amor, dulzura. Muchos artistas alzaron su voz y pidieron justicia y fue así como se registraron múltiples protestas en Venezuela y Estados Unidos para que se hiciera justicia y también para exigir mayor seguridad en las calles. El caso de Mónica corrió rápidamente en todas las noticias porque se trataba de una figura pública que era muy querida en su país, pero la realidad es que en Venezuela y en el lugar donde ellos habían quedado varados era un lugar sumamente peligroso donde muchísimas personas también ya habían sido víctimas de ello, pero al no ser figuras públicas muchas veces no se daban a conocer esas tragedias, pero tuvo que pasarle a una figura pública para que esto se diera a notar. Más tarde alrededor de 50 funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas fueron asignados al caso. En los siguientes días se hicieron allanamientos a varias viviendas y en una de ellas se encontró una cámara profesional que era propiedad de Mónica Speer. Gracias a este hallazgo se logró recabar evidencias que sirvieron para reconocer a ciertos autores de diversos delitos. Entre los primeros detenidos se encontraba José Freira Herrera de 18 años, Jean Carlos Colina Acalá de 19, Nelfren Jiménez Álvarez de 21, Alejandro Maldonado Pérez alias El Feo de 21 años también, Adolfo Rico alias El Adolfito de 26, Franklin Cordero de 28, Leonardo Marcano alias El Gordo Danilo de 32 y Eva Armas de 39, así como también dos menores de edad de 15 y 17 años. Y una de las cosas que también impactó muchísimo a la sociedad venezolana fue el hecho de dar a conocer que muchísimas personas estuvieron involucradas en este hecho y que la gran mayoría apenas tenían 18 a 21 años. Entonces allí se podía ver también la realidad del país, de la delincuencia y que la gran mayoría estaba conformada por menores y que ese era prácticamente el futuro del país. Posteriormente el 6 CPC arrestó al que se consideró como autor material del hecho, Gerardo Contreras, el gato. El sujeto se encontraba en el estado Yaracuy mientras portaba una identificación falsa. A todos los implicados por el homicidio de Mónica y Tomás se les sentenció a una pena que va desde 10 a 25 años de prisión, con excepción de los menores de edad a los cuales se les sentenció a cuatro años de prisión. Y de esta forma el caso del doble homicidio fue cerrado. Todos los años se le recuerda a Mónica como un ser especial, como un ángel que estuvo en esta tierra. Era una mujer soñadora, muy espiritual y amante de la naturaleza. La hija de Mónica y Tomás vive actualmente con sus abuelos maternos en los Estados Unidos. Ha pasado por muchas consultas psicológicas que le han permitido sanar su dolor y seguir adelante. Los padres de Mónica dicen que su nieta heredó el carisma y el talento de su madre. Ama hacer esculturas y también pintar. Y físicamente tiene tanto de su madre como de su padre. Hoy en día pueden ver las fotos de ella y realmente el parecido que tiene a su madre es impresionante, pero también es algo rubia como su padre. Y es así como el caso de Mónica Speer, cada enero se sigue recordando. Y hoy en día quise compartirlo mucho antes de su aniversario, de su muerte, recordando no sólo por la tragedia que tuvo que pasar y la tragedia que probablemente muchas veces viven los venezolanos en su país, sino también viendo cómo una persona tan amorosa, viendo una mujer llena, trabajadora, una mujer que inspiraba muchísimo, se le fue arrebatada la vida de esa manera junto a su esposo y dejando a una niña sin sus padres. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Un caso en el cual no hay mucho que extenderse porque afortunadamente las personas que estuvieron involucradas pudieron detenerlas y que estuvieron que pagar ante la justicia. Aunque lamentablemente las condenas fueron muy cortas porque como ya les he mencionado en otros vídeos, la sentencia máxima que se da en Venezuela es de 30 años, así que más de eso probablemente no iban a poder darles. Y esto lo único que nos hace ver es que dentro de unos años estas personas van a estar afuera y también podemos ver que dos adolescentes estaban involucrados y que en cuatro años también iban a estar en libertad, que probablemente ya lo están. Pero aquí vemos la realidad de un país, pero creo que cuando también vemos los números de las edades involucradas en este tipo de casos, que quizás no es una sola realidad que suceda en Venezuela, sino en muchos otros países, es cuando más nos llenamos de tristeza porque vemos la juventud tan descargada, una juventud que ha escogido un mal camino. Y bueno amigos, ahora me gustaría leer sus opiniones, qué piensan con relación a este caso. Así como el caso de Mónica Speer me lo han pedido mucho, creo que también me han pedido de otra Miss, no sé si es el de Honduras, discúlpenme si estoy algo equivocada, pero si quieren el caso de esa otra Miss de otro país, háganmelo saber en los comentarios y yo estaría investigándolo porque también creo que causó muchísimo dolor en dicho país. Antes de despedirme, lo único que les voy a pedir de todo corazón es que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón. También no olviden de seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla para que estemos en un mayor contacto. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo. Bye bye. ¡Suscríbete!